El informe Citizen Lab ha escrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, AccessNow y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad. Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición Contrapeso. Ante estos hechos exigimos la inmediata apertura de una investigación seria e imparcial que permite identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada, que vulnera el derecho a la privacidad, el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio al derecho a la libertad de expresión. En México defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro. Promover políticas contra la obesidad y la diabetes no solo significa enfrentar los poderes económicos de la gran industria refresquera y de comida chatarra, también significa enfrentar a sus aliados en el gobierno. El caso de espionaje y amenaza revelado por el New York Times este sábado, basado en un reporte del City Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros internacionales más reconocidos en el análisis de la seguridad digital, revela que tres mexicanos que tenemos en común trabajar por la salud pública y promover políticas para enfrentar la obesidad y la diabetes fuimos intervenidos con un sistema de espionaje altamente sofisticado, a la vez de que recibimos mensajes intimidatorios que pueden ser considerados incluso amenazas de muerte. Varios de los mensajes que recibimos traían una liga. Esa liga, a través de esa liga se introducía el malware, pero también esa liga nos llevaba a la funeraria más conocida de este país. La periodista New York Times, que ha seguido a esta empresa, señala y ha tenido acceso a documentos que muestran que el gobierno mexicano es uno de los principales clientes de esta empresa. Entonces las pruebas apuntan a que estos sistemas de espionaje fueron comprados por el gobierno mexicano y aplicados a un investigador y dos activistas de la salud pública. Las personas que fuimos objetivo de este ataque entre julio y agosto de 2016 promovíamos en esas fechas, justamente el aumento del impuesto de 10% a 20% públicamente. En este caso sí fueron únicamente SMS, pero la técnica justamente de infección o de trampa para justamente darle click a esos links, aplica también para otras plataformas. Es muy común y la técnica se llama phishing con PH. Es muy común que no solamente software de alta tecnología como el que estamos hablando, pero otro tipo de malware sea comúnmente distribuido a través de diferentes links que te pueden llegar no solamente por SMS, sino también por correo electrónico, chats o cualquier medio digital que estemos encontrados. Lo que sí podemos decir es que sí se está convirtiendo en una forma cada vez más constante de agresión hacia periodistas y hacia defensores de derechos humanos. Y esto tomando en cuenta que, en teoría, el Estado solamente puede llevar a cabo labores de vigilancia para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no para limitar la actividad periodística o de defensa de derechos humanos. Y esto no puede swellingar también.